Hola María, me gustaría tener el pelo como las celebrities que lo llevan tan cuidado y tan hidratado para ver si sabes algún truco y pueda tener una melena tan buena como la suya. Lo primero en el pelo rizado es hidratación y reconstrucción. Es muy importante combinar una cosa con la otra porque la hidratación aporta agua y la reconstrucción penetra más en el interior. Hay mascarillas tanto para lo uno como para lo otro, entonces habría que combinar cada semana una cosa. Eso es lo primero. Luego aparte a la hora de secarlo también funciona muy bien controlar el aire, tanto el caudal del aire como el calor del secador. Lo ideal es hacerlo a temperatura intermedia las dos cosas y el difusor siempre con la cabecita así un poquito girada de lado, ponerte el difusor y esperar ahí. Si subes y bajas al final lo secas antes pero se va a crespar muchísimo más. Tiene que ser así un lado y luego el otro hasta que esté seco. Y luego un truco que va muy bien también es hacer alguna anillita cuando ya está totalmente seco o que le queda una pizca para que esté seco del todo, con una anilla y una pincita se marca un poquito más ese rizo, se ve un rizo mucho más definido, más jugoso y le va fenomenal. En el caso de que no tuvieras tiempo se puede hacer con la planchita, hacer la anilla, fijarla con la plancha y soltarla y con eso vas a mejorar muchísimo tu rizo. Bueno, vamos a probar con la plancha para que veas cómo se hace y no tengas problemas luego en casa a la hora de practicarlo. Es simplemente una anillita más o menos gruesa, eso da bastante igual. Pues ves, ahí te queda el rizo un poquito más marcado. ¿Cómo lo ves? ¿Fácil? Muy fácil, la verdad que sí. Y otra cosita, ¿hay algún producto para utilizar con el difusor? Pues mira, yo para el difusor te recomiendo que uses una crema que sea hidratante para el rizo. Las espumas ya para mí se han quedado como muy obsoletas, contienen mucho alcohol y al final resecan bastante el rizo. Para mí, 100% una crema para rizo. ¿Muchas gracias? A ti. ¡Gracias!